La competencia fue durísima. ¡Qué infarto! Tuvimos muchísima diversión. ¿Cómo se llama la novia de Mickey Mouse? ¡Gabrina Cigarra! ¿Puedo tener tapa, cajo? Y nuestros capitanes Eliana González y Sebastián Putz dieron todo en la cancha por cumplir un sueño. Sandra eran ratas. Pero te odio, desgraciado. Sí, y fue así que nuevamente un sueñador se llevó. ¡Los 25 minutos! Jugados con Carlos Rocavado el domingo desde las 19 horas. Muchas gracias. Solo por Red 1. Auspiciado por Volvámonos Locos y Destapemos la Felicidad con Coca-Cola.